Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Ayer hablábamos de un tema bien importante que era las construcciones en Guadua. Hoy vamos a hablar de otro tema bien importante que es construcciones en Guadua pero con acabados finos. Construcciones donde se utiliza el recurso que tenemos los colombianos desde el clima marginal cafetero alto hasta el nivel del mar. De diferentes calidades, diferentes diámetros, diferentes usos pero no deja de ser la Guadua. También tenemos el bambú, tenemos las cañas bravas y las Guaduas ornamentales. Desde la época del pesebre, porque no hay pesebre, que no encontremos esta sierra, la famosa Sierra San José. Pasando por las achuelas, los formones y los martillos de doble golpe, tenemos la tecnología moderna aplicada a la Guadua. Hoy estamos en Armenia, departamento del Quindío, estamos en las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde se capacitan a los carpinteros, a los artesanos y a todos los interesados en adquirir conocimientos en la transformación del aguadua. Importantísimo, tenemos que darle valor a este recurso que tenemos disponible, entre comillas, en muchas regiones del país. Que puede ser la solución para la crisis económica de muchas familias en el campo, no solamente usándolo en temas constructivos, sino también dándole otros valores agregados, como lo es la parte decorativa, la parte artesanal. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para hacer un curso en el SENA? Primero, tener las ganas. Segundo, tener el tiempo. Y tercero, meterse a la página web, inscribirse y esto aquí es completamente gratis. La Guadua en Colombia. Quizás para muchos, las comunidades, este apenas sea un material nuevo, pero en realidad es ancestral. Lo han tenido nuestros antepasados, desde los indígenas, ayudaron a la construcción de nuestros pueblos y hoy es una oportunidad de recurso para el mundo, no solamente para Colombia y ayudar a dignificar el hábitat para la vida. Nosotros en Colombia conocemos muchas especies, pero aquí vamos a tratar de hablar de la Guadua angustifolia cunt, una que ha tenido grandes propiedades. Nosotros la conocemos desde la Sierra Nevada de Santa Marta, hasta el Putumayo, Nariño, Tumaco. Quizás para muchos sea verdaderamente desconocida, pero ahora esta es la oportunidad para muchos. Inicialmente la Guadua hacía parte de las construcciones tradicionales del campesino e incluso en las zonas de invasión. Conocemos muchos cambuches, cobijos, que hizo la gente para la supervivencia, pero ahora ha cambiado. Inicialmente la Guadua, nosotros aquí en el Sena la incorporamos en los procesos de autoconstrucción, donde le enseñábamos a la gente cómo usarla para solucionar problemas en el campo. Construcción de corrales, construcción de establos, construcción de albergues para diferentes actividades productivas. Luego la incorporamos en las construcciones en vivienda, como la que ven aquí a mi lado, construcciones pernadas. Esas construcciones pernadas ya tienen otro nivel de cualificación. Nosotros aquí en el Sena lo que intentamos es darle un valor agregado a este producto de grandes propiedades físico-mecánicas y fuera de eso de grandes propiedades ambientales para la gente. Nosotros aquí en el Sena hemos evolucionado. Hemos pasado de un proceso donde única y exclusivamente utilizábamos la herramienta manual para pasarla a un proceso semi-industrial, donde utilizamos herramienta electromecánica, pero también podemos hacer procesos sucesivos industrializados para lograrle un mejor valor agregado. En nuestros tiempos la gente solamente utilizaba el bareque encementado. Luego pasaron a utilizarlo a un bareque que era un bareque embutido. En varias regiones del país solamente utilizaron el bareque, pero le colocaron tablas. Ante una avalancha de láminas en el país, también hubieron grandes construcciones donde combinaban la guagua en un bareque, pero lo utilizaron con láminas de zinc. Colombia ha cambiado. Ahora en este momento utilizamos una nueva tecnología donde esos cerramientos lo hacemos con un procedimiento que se ha denominado muro tendinoso. Ese muro tendinoso se comporta de muy buenas características. Lo que vamos a intentar el día de hoy es conocer algunas de esas técnicas ancestrales que han sido como patrimonio de las comunidades campesinas y de muchos de nuestros pueblos, sobre todo todo lo que significa la colonización antioqueña. En Antioquia, el Quindío, Rizaralda, Caldas, una parte del Tolima y norte del Valle del Cauca. Esperamos que sea de riqueza para ustedes y que puedan definir para poder emprender acciones que permitan lograr una mejor calidad de vida. En Bogotá, tractores Doisfar, distribuidos por Tracto Centro Colombia. Para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto Zodiac. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. ¡Belamil! Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo, en Támara, Casanare. La Guadua ha sido parte del patrimonio de nuestros pueblos. Nosotros somos testigos de que nos ha tocado que ver como muchas construcciones que son patrimonio en algunos de nuestros municipios, donde la comunidad bajo el interés de nuevas construcciones han permitido que las construcciones de patrimonio se caigan. Y hemos observado como a su interior todo era una armazón de guadua, forrado en una esterilla y en varias de ellas incrustado las arcillas y suelos para poder estabilizarlas. Muchas de estas construcciones, lastimosamente de 100, 200 años, conservaban intacto las guaduas. Nuestros campesinos sabían cómo hacerlo, sabían cómo curar esa guadua en el tiempo. Más o menos hagamos un recuento de qué significaba para ellos. El campesino normalmente cortaba la guadua en la época de la menguante. Él la descarretaba en el monte, la dejaba en pie, pero luego, al cabo de unos 20, 30 días, dependiendo de la caída de las hojas apicales que están en la parte superior, cogía su guadua, la llevaba a un lugar de protección o la colocaban y la dejaban debajo de los árboles para que ella adquiriera el color y su madurez como ahora la conocemos. La guadua, durante ese momento que hace el proceso de la vinagrado, cambia su estructura, que son almidones y azúcares, se convierten en alcoholes, el cual le permite durante ese tiempo que todos aquellos parásitos que están a su interior no sobrevivan, porque nadie podría sobrevivir en un líquido como el alcohol. Luego, esas moléculas, esas fibras que se han cargado de carbono durante el tiempo que estaba el proceso de la vinagrado, la guadua se torna más dura y más densa. Esa misma guadua la llevaban a procesos de construcción donde la mezclaban con madera. Esas uniones inicialmente eran unos grandes clavos que la permanecían en el tiempo. Las estructuras eran exageradamente estables y pesadas, porque normalmente en aquel tiempo las construcciones se cubrían con teja de barro. Tenían una carpintería espectacular hecha en madera, pero en varias de ellas nos hemos encontrado que hacían procesos donde la guadua la rajaban y construían unas pequeñas tablillas, lo que hoy denominamos laminados. Nosotros nos vamos a preparar para hacer ese cambio, a incorporar en el paisaje cultural cafetero, que es como la herramienta que nos va a permitir conservar el patrimonio y utilizarla. En estos momentos aquí en el SENA, Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, estamos haciendo avances para poder encontrar la manera de cómo utilizar esa tablilla de guadua que rústicamente construimos, convertirla en una pieza de madera y llevarla a la ingeniería de la madera, donde podamos utilizar materiales, ese mismo material para hacer la carpintería. Para hacer los frisos, para hacer las cornizas, para hacer los rocetones, todos aquellos elementos que de alguna manera contribuyen a conservar el patrimonio, que en nuestro territorio ha servido para poder lograr que la comunidad en general se lucre del turismo. Una economía que va en auge. Por eso el eje cafetero y sobre todo aquí Quindío, ya ha sido catalogado como el segunda ruta turística con mayor auge que tiene nuestro país en este momento. Todo lo que nosotros hemos logrado ha sido el beneficio de la guadua. La guadua hace parte de los corrales, hace parte de los establos, hace parte de las grandes estructuras hoteleras y que por lo tanto están llamados a ser utilizados en otra parte del país como hasta ahora en este momento nos hemos lucrado. Los invitamos a que conozcan un poquito más de lo que significan los procesos constructivos con el tema de la guadua y que vean que en ellos hay otras nuevas oportunidades. El muro, yo les comentaba que hay unas nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías, por ejemplo, como el muro tendinoso, este muro ha sido desarrollado en varios departamentos de diferentes maneras. Inicialmente lo hacíamos con el costal con que venían las papas, las zanahorias y algunos productos agropecuarios, pero en la actualidad utilizamos unas láminas como van a ver, es una lámina que denominamos lámina con vena a la cual revocamos, pero estructuramos para que ella genere las diferentes divisiones que hay entre un espacio y otro. Estas cualidades de estas estructuras en realidad están cumpliendo con toda la normatividad que exige el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Actualmente nosotros los constructores y los diseñadores nos cuidamos de que todas nuestras obras tengan incorporado no solamente el cumplimiento de la norma, sino que esta arquitectura bioclimática también se acorde con las necesidades de las comunidades y no como pasa en la mayor parte del territorio donde las viviendas han cambiado de precio. Vamos a compararlos, si nosotros en este momento fuéramos a construir en una vivienda tradicional, más o menos el costo de un metro cuadrado es al orden de un millón doscientos cincuenta mil pesos, pero en la vivienda en Guadua, tal como la van a observar más tarde, es una vivienda que nosotros podemos construirla al orden de entre setecientos a novecientos cincuenta mil pesos, más o menos un treinta por ciento por debajo del valor de la vivienda tradicional. Hace muchos años, cuando nosotros con el SENA intentamos incorporar estos sistemas con la comunidad, que inicialmente lo hicimos con el campo, la gente decía que ellos no querían viviendas para pobres. Entonces nosotros nos orientamos a hacer algunos cobijos con algunas comunidades que querían explorar estos nuevos sistemas. Luego la gente que tenía alguna comodidad económica dijo nosotros queremos construir con Guadua y comenzamos a hacer construcciones nuevas con Guadua. Ahora nosotros a las mismas comunidades que antes le proponíamos las viviendas, les decimos vamos a construir su casa en Guadua y lastimosamente lo primero que nos dicen no, esas casas con Guadua es para ricos. Entonces nos encontramos cada día a día en una gran contradicción. Sabemos que el camino es hacer las viviendas prearmadas, preconstruidas donde podamos ganarle tiempo y podamos hacerlas masivamente. Creo que en el SENA hemos hecho los pasos suficientes para poder hacer las cosas bien. Los invitamos es a que las intenciones de negocios que tengan los inversionistas, que vengan y conozcan cómo es que se produce una vivienda porque existe la tecnología y el conocimiento. Si tenemos dudas, nosotros los acompañamos y los llevamos donde existe el conocimiento directamente de las universidades para que se apropien de ellas. Amigo agricultor, en el cultivo de cebolla de bulbo, tropical sis, para un mejor rendimiento, una mejor calidad y un mejor engruese. Tropical sis, potasio. Vigorizamos su cultivo. Contáctenos, www.tropicalsis.com Su aliado en el campo. Respalda y garantiza, DERCO. Amigo agricultor, si hoy usted está buscando robustez, fuerza, velocidad y bajo consumo de combustible, Valtras le quiere presentar la serie de tractores VM. Esta serie de tractores viene desde 120 caballos hasta 135 caballos. Tenemos el VM110 y el VM125. Son tractores con motor de cuatro cilindros, totalmente mecánicos, veloces, versátiles, con 16 marchas, ideales para labores de preparaciones, para labores de mantenimiento y aún para labores de cosecha. Los invitamos a que visiten nuestras vitrinas DERCO a nivel nacional. Respalda y garantiza, DERCO. 150 días de control de parásitos internos y externos en bovinos con una sola aplicación. Long Ranch, de Beringer, Ingelheim. Nosotros con el tema del aguado hay mucho por hacer. Los chinos han avanzado muchísimo. Ellos en este momento tienen alrededor de 1.600 productos en el mercado. Nosotros lastimosamente como Colombia no podemos llegar a un porcentaje de ese potencial. Hace muchos años hubo inversionistas nuestros, investigadores, que se lanzaron al mercado europeo, pero lastimosamente no pudimos ingresar por los altos costos de producción que tenemos en Colombia. Pero sí hay muchos caminos que necesitamos entre todos construir. Aquí los invitamos es a lo siguiente. Si nosotros estamos en un territorio en Colombia, donde la guadoa, en cualquier lugar donde sembremos, la guadoa se dé. La guadoa es un protector por naturaleza, pero tenemos que generar un hito a nivel de toda Colombia que permita que sea la fuente. Existe un centro nacional para el estudio del bambú en el municipio de Córdoba, que es semilla de todos los colombianos para el estudio del bambú. Ahí los invitamos a que ustedes como comunidad, en cualquier parte del país, se vinculen a este centro para poder desarrollar investigación. No solamente desde el punto silvicultural, sino también desde lo que significa su semilla de las diferentes especies del bambú. El Centro Nacional para el Estudio del Bambú está cerca del municipio de Córdoba y pertenece a su cobertura administrativa. En el municipio de Córdoba ya hemos desarrollado, estamos haciendo avances para la generación del Centro de Artes y Oficios, acompañados del Ministerio de Cultura. En estos momentos estamos en diálogos, haciendo los ajustes pertinentes para hacer que esto sea una realidad. Con la gobernación y la alcaldía, se está buscando la recuperación de la Aldea del Artesano, que va a ser el centro de la Escuela Taller de Artes y Oficios. Pero también hemos buscado que la gente se asocie para que pueda hacer esto una realidad. Porque nosotros, desafortunadamente en Colombia, vivimos aislados, pero tenemos que unirnos para poder lograr los proyectos. Hemos logrado la asociatividad, se han creado cooperativas y asociaciones de diferentes actores gremiales que le están permitiendo la valoración del territorio. Ahora los estamos invitando a que cada uno de nosotros, en cada uno de los territorios donde estemos, podamos ser gestores. El SENA, en cada uno de los 24 centros donde tenemos formación, los invitamos a que se vincule a procesos que tienen que ver con innovación, con desarrollo, con unidades de emprendimiento. Aquí, en el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, estamos elaborando varios proyectos de investigación que le están sirviendo como semilla a diferentes instituciones y a independientes, a nuestros aprendices como un semillero, para poder gestar nuevas unidades productivas. Estamos haciendo utilización de la hoja caulinar como un recurso para la decoración de espacios interiores, para la construcción de nuevos contenedores, para la fabricación de empaques para la industria. Nosotros aquí estamos diseñando nuevas viviendas prearmadas para poder ser utilizadas en diferentes ambientes del campo, pero no solamente allí, sino para que podamos utilizarlo en diferentes procesos de las grandes construcciones. Ahora los invitamos, la construcción contemporánea es la aplicación de conceptos bioclimáticos, donde la madera, y en este caso la guagua, como una gran fibra, puede ser utilizado para grandes procesos, donde podamos utilizarla para los pisos, para aislantes, para mobiliario, para la carpintería arquitectónica que se requiere para estas edificaciones. La gran diferencia es que es una madera, aunque no es catalogada como madera, ella nosotros podemos recuperarla en muy corto tiempo. Voy a dar un ejemplo. Nosotros si sembramos un roble, lo podemos utilizar en 50 años. La guagua usted la siembra en 8 años, tiene un gran guadual donde podrá utilizar una gran cantidad de individuos. La producción de ellos es muy simple, usted cuando corta no tiene que volver a sembrar, sino que la guagua misma ella es capaz de emerger y sobrepoblarse sin ningún problema para usted poderla volver nuevamente a cosechar. De aquí, que nosotros los desarrollos que estamos haciendo no son nada complejos. Nosotros vamos a nuestras comunidades, le enseñamos lo básico y le entregamos lo que ellos necesitan como tecnología y la herramienta para que puedan dar como el inicio a todos esos procesos. Nosotros los estamos acompañando para la generación de las nuevas unidades de emprendimiento. Los estamos acompañando desde el punto técnico para que puedan desarrollar sus ideas. Aquí nosotros de manera permanente nos visitan las universidades porque lastimosamente ellos desarrollan una parte fundamental del conocimiento, pero nosotros enseñamos el hacer, el acercamiento a la comunidad y al material por sí mismo. Y conocerlo es la pieza fundamental para poder lograr innovación. Existen dos caminos para lograr el repunte del aguagua como un material. Muchos estamos de acuerdo en que así como fue la economía del café en Colombia, que está en un descenso, la economía del aguagua también podría, es posible. Las viviendas es una necesidad para la gente, pero es un gran consumo. Nosotros tenemos en el territorio mucha aguagua, pero desafortunadamente solamente el 30% de ese potencial es el único que nosotros aprovechamos. Para referencia de ustedes, desde aquí del eje cafetero, solamente de la ciudad de Armenia, salen aproximadamente 7 camionados diarios de aguagua para cualquier parte del país. ¿Qué significa eso? Que hay una gran movilidad. Pero todos bajo una licencia de aprovechamiento legal. Nada de esa madera que se mueve en el departamento es ilegal. La corporación autónoma controla ese movimiento. Y nosotros, de alguna manera en el SENA, lo que estamos es formando gente para que pueda aprovechar ese recurso y que verdaderamente se use de la mejor manera y no que se pierdan el gran esfuerzo que hace la naturaleza por crear un material noble con grandes características físico-mecánicas. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo, único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos. Tropi Rizoflo, vigorizamos su cultivo. Contáctenos, www.tropicalcis.com, su aliado en el campo. Motomart SA, calidad, experiencia y servicio para el campo. Amigos productores, tengan ustedes un buen día. Motomart SA, distribuidor de tractores Kubota, el tractor japonés que ama la tierra, tiene el gusto de presentar a ustedes dentro de la diferente gama de caballajes con que contamos este tractor M135X de 135 caballos, tiene la opción de tener 24 velocidades adelante, 24 velocidades atrás, una transmisión inteligente y podemos también observar unas dobles totalmente selladas, lo que le permite trabajar tranquilamente sin posibilidades de contaminación en terrenos totalmente anegados, totalmente fangosos. También podemos observar que este tractor es cabinado. En los últimos días se ha venido debatiendo para darles a nuestros operarios tractores cabinados. Hemos comprobado que aumenta la eficiencia ya que le da un mayor confort y lo aísla de fenómenos climáticos, llámese lluvia, llámese calor o polución por demasiado polvo. Cualquier información adicional, por favor, no duden en llamarnos. Motomart SA, calidad, experiencia y servicio para el campo. Humita 15, amplia gama de productos líquidos para la agricultura convencional y ecológica. Industria Agrícola Metalmecánica Inamec, líder en optimización agrícola e industrial. Dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. 150 días de control de parásitos internos y externos en bovinos con una sola aplicación. Long Ranch, de Beringer, Ingelheim. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es José Javier Montesberrío. Bienvenidos a una inducción sobre técnicas constructivas en Guadua. La idea es que hoy hablemos de unos paneles que se desarrollan acá en el Senado con algunos aprendices. Desarrollamos tres tipos de paneles. Uno que es el bareque embutido, que viene de la tapia, pero ya lo empezamos a mejorar con algunas técnicas constructivas en Guadua. Con latas de Guadua se empezó a manejar ya el sistema de bareque embutido. Después pasamos a un bareque mejorado que es con esterilla. Armamos una estructura, unos tipos de paneles de 60 centímetros o de un metro a uno con 20. Dependiendo del tipo de casa o tipo de vivienda, reestructuramos el sistema constructivo y lo dividimos por cementos. Después pasamos a ver otro panel que es con muros tendinosos. ¿Qué es un muro tendinoso? Un muro tendinoso es algo elaborado con malla de vena, alambre o hierro de cuarto. Lo amarramos, seccionado acá por 15 centímetros, amarramos la malla. Esto nos permite que el panel o la Guadua quede visible la mitad de la Guadua. Es un panel muy fácil porque el revoque va solamente con 4 centímetros y nos permite ya observar la Guadua en su mayor expresión, que es como ver la estructura como tal. En los otros paneles no podemos ver eso. Tenemos un tipo de vareque entamburado, nos quedan unos espacios reguados a reguados, entonces son muy diferentes los tipos de paneles. Alrededor de esto se están construyendo nuevas técnicas, como también la esterilla regresada, la llevamos a unas máquinas donde ya la estamos acondicionando y no necesitamos hacer tanta estructura, sino con la esterilla la estamos regresando y estamos formando nuevos paneles para hacer nuevos inventos con la Guadua. También en los laminados estamos actualizándonos para hacer paredes o digamos columnas con los laminados en Guadua. Entonces hemos pasado de muchas tradiciones a ir mejorando ya la calidad del producto. En los paneles es diferente la elaboración. ¿Por qué? Unos vienen con solera inferior en madera, solera superior en madera, otros se llaman pie derecho y pie izquierdo. Las guadas que van a los extremos y también llevan unos diagonales. Tenemos que ser muy precavidos con los paneles donde van a ir instaladas las ventanas, las puertas, porque es un sistema constructivo, ya hay una norma que es la NRC 10, capítulo G, donde observamos que vienen ya los muros estructurados, ya está dentro la norma, tienen unas condiciones que no deben ir distancias mayores a 55 centímetros, 60, dependiendo del aguado, dependiendo de la distribución, porque también tenemos guadadas de 10 centímetros, como tenemos guadadas de 11 a 12 a 14 centímetros. Entonces eso nos permite mejorar las distancias o mejorar el producto como tal. De acuerdo a eso, pasamos después al bareque con esterilla, pero también lo podemos mejorar un poquitico, también lo podemos utilizar con malla de pollos o malla gallineros, o también podemos utilizar la malla de vena. O sea, le podemos ir implementando hasta los tres sistemas para cuadrar el que mejor se acomode a la región o al material donde está la región, porque muchas veces tenemos que hay guadadas muy gruesas en una región y en otras regiones tenemos guadadas muy delgaditas, entonces tenemos que acoplarnos a este material como tal. Con estas nuevas técnicas que ha implementado el SENA y los conocimientos de todos los docentes que trabajan en la guadada, digamos, y personas que han estado en el camino, como los constructores, nuestros antiguos, nuestros abuelos, han dado unas pautas para que el sistema se haya ido mejorando y entremos en la mejora del bareque. Sigue siendo bareque, pero es un bareque mejorado que lo hemos implementado con esterilla, seleccionamos el material en el campo, ya lo traemos y empezamos a inmunizar el material. Antes no se inmunizaba el material, ahora se inmuniza. Utilizamos la técnica, antes no se utilizaba la malla de pollos ni la malla de vena, ahora ya estamos incluyendo estas nuevas tecnologías para que las construcciones queden realmente sismoresistentes. Anteriormente utilizábamos puntilla y alambre, entonces ya hemos mejorado el sistema construyendo con tornillería, haciendo un solo conjunto y la casa por sí sola, digamos, no necesitaría ni apoyos. Anteriormente construían encima de unas piedras, ponían una viga de amarre en madera y ahí construían sus casas. Ahora no, ahora ya utilizamos el hierro, el cemento, el cemento, mejoramos, digamos, la forma constructiva, utilizamos la norma de NRC 10, de casas de uno y dos pisos, sismoresistentes y incluimos todo esto para mejorar nuestra vivienda. Bueno amigos, hasta el viviente, y se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupen, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales, www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Por favor, se suscriben, porque ahí pueden observar cualquiera de nuestros contenidos a cualquier hora del día, a la noche y en cualquier parte de este planeta. Feria Nacional Cimental, en Cogua, Cundinamarca. Los esperamos. Amigo guadañador, no todo lo que brilla es oro. Cuide su platica, lo barato sale caro. Que no le metan gato por liebre. Para potreros, matorrales, malezas, carreteras, zonas verdes y soqueo. No lo dude más, la super guadañadora Usquarna 143R2 es su mejor alternativa. Además, por potencia, rendimiento, resistencia y garantía, Usquarna es más guadaña. Dois Far, el tractor alemán para el campo colombiano. Distribuido por Tracto Centro Colombia SAS. Más de 70 años trabajando en el campo. Mejora los parámetros reproductivos con Tonoban y consigue un ternero al año con el kit reproductivo ProCiclar. Programa reproductivo Colbet. Plaza de Mercado Paloquemao. Toda Colombia en un solo lugar. Definitivamente tenemos muchas cosas para aprender. Amigos jóvenes del campo, ustedes tienen las posibilidades. El SENA tiene los cursos gratis. No necesita intermediarios ni palanca política. Eso ya hace mucho tiempo. Tenemos que aprovechar todas estas instalaciones. Y no solamente en el tema del aguado, en el tema de carpintería, en el tema de cárnico, lácteos, vegetales. Ya veíamos también el tema del café. ¿Por qué? Vemos que tiene muchísimas oportunidades de formación, pero formación para producir billetes, es decir, formación para el trabajo. En un curso muy corto, usted sale ya capacitado ¿para qué? Para ganar platica. Ganar platica allá, allá en su tierrita. Si necesitan irse por acá a las grandes ciudades a estorbar. Tiene que quedarse produciendo plata y sacando adelante su región, su finca, su municipio, su vereda. ¿Por qué? Porque con eso estamos convencidos que con la ayuda del Estado, a través de la formación y usted con ganas y los recursos naturales, podemos sacar adelante todas las familias en el campo. Si desaprovechamos estas oportunidades, ya simplemente, ¿qué más podemos hacer? Absolutamente nada. El SENA tiene muchísimos cursos. Son cientos de cursos de capacitación, cortos, medianos, largos, técnicos, tecnólogos, donde usted puede aprovechar. Y no es que le está haciendo mucha publicidad al SENA, sino que es que está ese recurso y yo sé que hay muchos cursos que no se hacen porque no hay la gente. ¿Es que eso queda muy lejos? Muy sencillo, reúnase la comunidad. Conformen un grupo de realmente interesados y comuníquense con el SENA y verá que van hasta su vereda a darle la capacitación o por lo menos parte de ella para así facilitar la transferencia de tecnología, pero directamente en las regiones. Estamos ya mirando como los tipos de herramientas utilizados en la construcción de los paneles. Entonces, vamos desde lo tradicional a lo moderno y cómo han cambiado las herramientas, pero sin embargo muchas personas se han quedado con lo antiguo, otras han mejorado sus sistemas constructivos y su manejo de herramientas, porque todos no tenemos como la misma facilidad para manejar las herramientas. vamos quedando como destrezas manuales y cada persona se le adapta más fácil construir con determinados tipos de herramientas. Empezamos con la Sierra San José, que fue introducida acá por los chinos, con la que Noé construyó su barca y empezamos a hacer los cortes o elaboramos cortes con este tipo de herramienta. De acuerdo a la pendiente o a la caída, entonces vamos cuadrando esta que se llama una uña uña del gato, o una sierrita de un cuarto y elaboramos el sistema, vamos trabajando con la San José de esta forma y mejoramos el sistema. Después pasamos a algo muy manual, muy práctico, que se llama la achuela. Es más o menos golpeado, le buscamos la curva a la guagua y dependiendo de los diámetros de las achuelas, pues así mismo nos va a rendir mucho el corte. Y por último tenemos algo que se llama el formón. Hay personas que trabajan a mano alzada con él. Los tenemos de diferentes diámetros, entonces los tenemos de pulgada, de pulgada y media, o hay unas personas que trabajan con formones de media. Entramos a las herramientas, digamos más modernas. Inicialmente el descubrimiento fue de un taller de artesanías en Guadua que elaboraban unos perforaciones, hacían con esta copa, hicieron las perforaciones y ya empezaron a ver que era práctico hacer los boque pescados con este tipo de herramienta, con estas copasierras. En un taller empezaron a ver que las copas funcionaban para hacer los cortes boque pescados y fueron mejorando ya, introduciendo este sistema a las construcciones. Ya fuimos como dejando algunas de estas herramientas, pero este tipo de herramientas nos va a funcionar muy bien para hacer el tipo de corte, o elaborar un corte, elaborar un corte de Guadua. Las copas vienen en diferentes diámetros, vienen cada 3 milímetros, viene una de acuerdo al corte que vamos a hacer, entonces utilizamos una copa. Si el corte es de 10, entonces utilizamos la copa de 4 pulgadas. A medida que vaya avanzando o que son de mayor diámetro las Guaduas, vamos cambiando las copas para poder que los diámetros nos dé un buen ajuste. Entonces, tenemos lo tradicional, pero tenemos lo moderno. Si juntamos las dos cosas, vamos a hacer un producto excelente. Y hay personas que no solamente les gusta copa, sino que les gusta formón y son muy prácticos con el formón. Entonces, podríamos decir que los dos métodos o todos los métodos se justifican porque todas las personas no manejan, digamos, les tiene miedo el taladro, otros no saben manejar la San José, otros les rinde más con esto, con la azuela. Entonces, es viable que todo el mundo conozca todos los procesos y se enfoque en uno. Coma sano, viva sano, 7 días a la semana. Los expertos en producción usamos Belamel. Aquí siempre usamos Belamel. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil. El reconstituyente de siempre. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. 150 días de control de parásitos internos y externos en bovinos con una sola aplicación. Long Ranch de Behringer Ingelheim. La ganadería El Tesoro invita al quinto remate Los Tesoros del Gear. Adquiera la mejor genética para producción de leche en clima medio y cálido el 30 de noviembre en el quinto remate Los Tesoros del Gear en Semfer, Bucaramanga, en el marco del Congreso Mundial Brahman. Los esperamos. Tenemos los conocimientos de nuestros abuelos que nos han ido transmitiendo. Ellos tenían sus enseñanzas, digamos, anteriormente la guada no era inmunizada. Ellos tenían un proceso que se llamaba vinagrado en el monte. Madrugan mucho a cortar las guaduas y ahora entonces copiamos el sistema de los abuelos de la vinagral en el monte porque nos parece que es un sistema adecuado. Con la enseñanza de las experiencias que tienen nuestros padres nos han ido transmitiendo el manejo de las herramientas pero nosotros las hemos ido adecuando y transformando. En este momento pues un conocimiento con los aprendices entonces hemos traído hemos hecho máquinas en el SENA se han fabricado máquinas para el manejo de la guadua para desarrollar mejores los procesos de laminado de corte de digamos boque pescado entonces se han desarrollado una gama de máquinas que a futuro nos podría ir mejor con ellas. Sobre todas las bondades que tiene la guadua miramos que podemos hacer grandes empresas o con las comunidades empezar a desarrollar unos buenos productos a través de este material. Si conocemos las bondades que tiene la guadua y digamos que es un material para exportación que los chinos viven de esto hace 200 años y nosotros apenas estamos arrancando con este material pues invitamos a las personas a que se motiven y empiecen a traer sus ideas a transformarlas con guadua a innovar con guadua se desarrollan grandes proyectos como son los cultivos o los chusquines ese sería el primer paso de las personas que innoven serían otras personas para que se llamarían aprovechadores los que nos van a entrar a aprovechar el material y otras personas los que nos van a o llamamos constructores también podrían hacer los constructores y por último tendríamos los artesanos que aprovecharían todos los recortes del aguado o sea podríamos quedar una gama de microempresas a través del aguado entonces también tenemos otros que podrían ser los transformadores o diseñadores de grandes piezas como esta con el sistema de laminado entonces tenemos otros serían entrarían también a diseñar no solamente los que diseñan casas sino los que diseñan artesanía los que diseñan muebles diseñan también grandes obras muchas muchas de estas piezas las estamos utilizando en grandes centros comerciales y estamos creando mejores ambientes agradables a nuestra vista si yo tengo un proyecto de producto puedo utilizar la guagua vamos a crear muchas digamos franjas de trabajo o abriendo grandes sectores para otras personas en este campo productivo invito a la gente que entre a la página del SENA que vean nuestros cursos tenemos cursos complementarios en artesanía en guagua tenemos formaciones técnicas como técnico en armado de estructuras en guagua y tenemos también nuestros tecnólogos que desarrollan muchos productos en guagua los desarrolladores gráficos los de construcción manejan también algo de la parte de guagua no solamente personas que se quieran inscribir hacemos también cursos de acuerdo a las a las poblaciones manejamos también poblaciones vulnerables que vamos y las atendemos personalmente donde estén en el sitio les ayudamos a desarrollar sus proyectos también que tengan con guagua les facilitamos en el SENA facilitamos las herramientas o ayudamos a las personas para que desarrollen sus productos y vengan y hagan pruebas entonces estamos un centro muy abierto a que ustedes vengan nos muestren sus ideas o participe con nosotros tenemos también la mesa sectorial de la guagua donde nos reunimos y hablamos sobre todo el tema de la guagua y lo que está sucediendo en Colombia sobre los procesos constructivos llegaron los descuentos de fin de año de Tracto Centro Colombia comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla no pierda la oportunidad de potenciar tu negocio con los tractores agrícolas más especializados y con mayor garantía del mercado chipiadoras para financiar sus proyectos agropecuarios pregunte en su banco por la línea de crédito subsidiado Finagro y obtenga tasas de interés y plazos especiales para el campo pasturas pasturas papalotla híbridos de braquiaria mulato 2 y caimán grupo papalotla 25 años alimentando sus ganados tractocentro colombia sas distribuidor exclusivo de tractores dois far y same para colombia venezuela y ecuador tractocentro colombia sas más de 70 años trabajando en el campo bueno amigos televidentes empezamos con la sierra san jose pasamos por alta tecnología en la chuela formones ahora tenemos las sierras de broca las sierras caladoras todas las sierras sin fin una cantidad de tecnología para qué para aplicársela a un recurso que tenemos en muchas regiones del país la guadua a todos nos gusta todos somos fascinados con las casas hechas en guadua todos tenemos algo que ver por ahí con alguna guadua en el camino entonces la sugerencia es señores capacítense ¿dónde? aquí en el SENA aquí es gratis y tienen toda la tecnología y todos los conocimientos del planeta disponible para todos ustedes la cita es mañana bien tempranito 4.05 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional RCN Nuestra Tele acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país Nuestra Tele 4.05 de la mañana